a la corona de Miss Ecuador, gracias al gentil auspicio de... Participa por cada 25 dólares de consumo con Pacificar Débito Crédito y obtén el doble de oportunidades inscribiéndote en historiasquevivir.com Pacificar Banco del Pacífico, Historias que Vivir ¿Quieres saber más? Ingresa a cedal.com.es slash peinados y descubre lo que CEDAL también puede hacer por ti Cielo, un agua que te cuida por dentro para verte mejor por fuera Aunque lo importante es el interior, decidimos renovarnos para ti Cielo, eleva tu vida Cotex Evolution tiene una novedosa forma max anatómica que se adapta a tu cuerpo y un centro azul de absorción más rápida para una protección superior durante toda la noche Cámbiate a Cotex y comprueba la diferencia Equipado para la aventura, que se llevará la nueva Miss Ecuador 2015 Renault Buster, todo terreno para todos Pelucas y postizos de Laudita Arteaga El centro estético de las reinas de belleza Pioneros en la venta de extensiones Pioneros en la venta de extensiones Igreja solo una vez Solo quiero otra vez Te juro y me marcho después No pienso jugar a hacer pues Se tu sigo y me riendo a tus pies Sé que yo no sé que te lo encuentro en trojanos ir en inglés Si quieres, I will try Pero prefiero decirte en france Fue, fue, fue la vocación Mon amor, dite moi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja que en ti, deja que mi prenda la llame otra vez Si quieres, let me try, pero prefiero decirte en francés ¡Suscríbete al canal! Adiós, te tengo que decir adiós Me estoy volviendo al rato, me estoy loco, me estoy loco Loco por tu amor Adiós Me vuelve loco, de la forma en que besa poco a poco Me pone hacia marcharme, me equivoco Pero esta noche tengo que dejar Así suavecito Loco, de la forma en que besa poco a poco Me pone hacia marcharme, me equivoco Pero esta noche tengo que dejar Adiós Te tengo que decir adiós Me estoy volviendo al rato, me estoy loco, me estoy loco, me estoy loco, me estoy loco Adiós Te tengo que decir adiós Te tengo que decir adiós Desde la ciudad de Guayaquil nos encontramos en las torres del Molde del Sol en el Salón Diamante. Muy buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a esta velada muy especial para estas 18 hermosas jóvenes, porque una de ellas será la nueva Miss Ecuador 2015. Soy Roberto Vega y para mí es un placer estar con ustedes. Muy pronto los acompañaré de lunes abiertos a través de la señal de Gama TV en su nuevo programa El Matinal. Es un placer estar en este segundo especial Rumbo a la Corona. El opening que ustedes acaban de presenciar fue preparado por Diego Luna de Mara Performance. Gracias a Gama TV y el muy ilustre municipio de Guayaquil podemos disfrutar de la belleza de nuestras candidatas que hoy son presentadas para todo el país. Las candidatas harán una primera salida en traje de coctel y luego en traje de noche. Las creaciones de los diseñadores ecuatorianos que colaboran con la organización. Una de ellas será la sucesora de Alejandra Argudo Intriago, nuestra querida Miss Ecuador 2014, quien realizó una extraordinaria presentación en el concurso internacional Miss Universo y Alejandra no puede acompañarnos esta noche por motivos de fuerza mayor. Sí queremos saludar a quienes nos acompañan esta noche. Ella es Claudia Schiss, Miss Ecuador Universo 2011 y Miss Continente Americano 2011. Claudia, muy buenas noches. A nuestras reinas del 2014, Marta Romero. Ella nos representó en la Miss Super National 2014 que se realizó en Polonia. Las 18 candidatas tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones del Centro Comercial Moldel Sol. Veamos el siguiente video. ¡Gracias! 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 Y como pudimos ver, las candidatas se divertieron mucho haciendo compras aquí en el Moldel Sol. Es tiempo de una primera pausa comercial y enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 Ya volvemos con más de... El especial, rumbo a la corona, Miss Ecuador 2015. Gama TV, canal oficial de la belleza. Empresa municipal de turismo, Guayaquil es mi destino. Guayaquil, capitana de mi alma, dueña de mi destino. Eres el pano que ilumina mi vida, donde mis sueños se hacen realidad, Guayaquil es mi destino. ¿Quién jero Wakefield, campaña de la belleza yarkscora? Sí, más debes, empieza omint'! Un accountés en todo el cuarto. El cuarto en Fixaje, Изperye suaddm bonita, mi destino. Lucia, gracias a todos por ver elями sin bada. ¡Gracias! Una Applegación帶e a mountains de ofera, Mas, de or farther, de ser lastate, Marros de Villaná. ¡Suscríbete al canal! Cultura de canas. René Chardón. Tu belleza. Cultura de canas. René Chardón. Tu belleza. Cultura de canas. René Chardón. Tu belleza. El Renault Duster. Todo terreno para todos. Equipado para la aventura que se llevará la nueva Miss Ecuador 2015. Renault Duster. Todo terreno para todos. Pelucas y postizos de Laudita Arteaga. El centro estético de las reinas de belleza. Pioneros en la venta de extensiones de cabello humano en Ecuador. ¿Le gustaría un postre? No, no. Para mí nada. Una torta de chocolate, por favor. Todas tenemos esos dos lados que nos hacen auténticas. Como Duet Hidratante, que combina la anolina y glicerina. Dos ingredientes naturales que se complementan y entienden tu piel. Duet. Sé tú misma. Continuamos con el especial Rumbo a la Corona. Miss Ecuador 2015. Continuamos por la señal de Gama TV con la presentación de las candidatas a Miss Ecuador 2015. Desde el Salón Diamante del Molde del Sol y gracias al auspicio del muy ilustre municipio de Hueyequil. Sin más, vamos a dar inicio a la primera salida de las candidatas en traje y cóctel. Los vestidos son creaciones de los diseñadores ecuatorianos que colaboran con la organización. Los peinados son del grupo Antonio Sepúlveda, maquillaje del grupo Eliberto Rodríguez y Jimmy Gómez. Y las candidatas son preparadas en las pasarelas por Jefferson Bastidas. Damas y caballeros, de esta manera recibimos a la primera candidata. Ella es Francesca Cipriane Burgos. Representa a Hueyequil. Tiene 22 años de edad. Su estatura es 1 metro 73 centímetros. Es ingeniera en gestión empresarial en la Universidad Santa María y además modelo profesional. Luce un diseño de Marco Tapia Bainiscor. Seguimos con Daniela Arnijos Cordero. Representa a Cuenca. 19 años de edad. Su estatura es 1 metro 80. Estudia gestión ambiental en la Universidad Técnica Particular de Loa. Ella luce un diseño de Marco Tapia Bainiscor. Ariana Freire Ceballos, de la ciudad de Río Bamba. Tiene 21 años de edad. Su estatura es 1 metro 71 centímetros. Cursa el tercer año de jurisprudencia y del quinto nivel de inglés en la Universidad Nacional de Chimborazo. Su diseño es de Nardi Carrion. María Guadalupe Arias Mendoza. Representa a Quito. Tiene 23 años de edad. Su estatura es 1 metro 72 centímetros y es egresada de ingeniera en marketing en la Universidad Tecnológica Equinoxial de Quito. Su diseño es de Nardi Carrion. Marlis Grijalva Moya. Representa a Turcán. 19 años de edad. Su estatura es 1 metro 81 centímetros. Estudia odontología en la Universidad de Guayaquil. Ella luce un diseño de Silvia Peña. Ángela Bonilla Zapata. Representa a San Miguel de Urcuquí, de Ibaura. Tiene 23 años de edad. Su estatura es 1 metro 73 centímetros y estudia comunicación social en la Universidad Técnica Particular de Loa. Ella luce un diseño de Silvia Peña. Andrea Lara Gijón, de Esmeraldas. Tiene 22 años de edad. Su estatura es 1 metro 76 centímetros. Cursa el séptimo ciclo de periodismo en la Universidad de las Américas. Luce un diseño de Wendy Lituma. María Paz Mayorga Medina, de la ciudad de Ambato. Tiene 21 años de edad. Su estatura es 1 metro 76 centímetros. Estudia psicología clínica en la Pontífica Universidad Católica de Quito. Ella luce un diseño de Wendy Lituma. María Emilia Ceballos Cuesta, de Guayaquil. Tiene 20 años de edad. Su estatura es 1 metro 72 centímetros. Estudia música contemporánea en la Universidad San Francisco. Luce un diseño de Marco Tapia, de Biscot. Andrea Barragán Larco, de la ciudad de Quito. Tiene 22 años de edad. Su estatura es 1 metro 70 centímetros. Licenciada en Artes Contemporáneas. Especialidad diseño de modas de la Universidad San Francisco de Quito. Luce un diseño de José Arroyo. Carla Reynel Ríos, de Loja. Tiene 19 años de edad. Su estatura es 1 metro 76 centímetros. Estudia medicina en la Universidad Técnica Particular de Loja. Luce un diseño de Cristina Patiño-Zamano. Natalie Quiñones Ortiz, de Quirindé. Tiene 20 años de edad. Su estatura es 1 metro 80 centímetros. Estudia Administración de Empresas en la Universidad Luis Vargas Toro. Luce un diseño de Cristina Patiño-Zamano. Andrea Garzón Parrales, de Guayaquil. Tiene 25 años de edad. Su estatura 1 metro 74. Licenciada en Turismo de la Universidad Superior Politécnica de Litoral. Luce un diseño de Julia Burbano. María Elisa Padillo Cardoso, de Cuenca. 21 años de edad. Estatura 1 metro 70. Estudia Educación Inicial en la Universidad de La Suárez. Además es Vicepresidenta de este Centro de Estudios. Luce un vestido, creación de Gustavo Otero. Yexandra Mesías Torres, de Santo Domingo de Los Colorados. 21 años de edad. Estatura 1 metro 72. Estudia Comercio Exterior en la Universidad Tecnológica Equinoxial. Luce un diseño de Gustavo Otero. María Gloria Távalos Guevara, de Quito. Tiene 19 años de edad. Estatura 1 metro 79. Estudia en el High School de Estados Unidos y se vea administración de empresas en la Universidad de las Américas. Luce un diseño de Cristina Patiño-Zamano. Mirka Cabrera Macín, machano. 20 años de edad. Estatura 1 metro 76 centímetros. Cursa el tercer año de Educación Básica en la Universidad Técnica de su ciudad. Su vestido es un diseño de Cristina Patiño. Muy hermosas realmente han estado todas las candidatas en esta primera salida. El concurso Miss Ecuador 2015 empezó con 19 candidatas. Una de ellas no pudo continuar porque sufrió un accidente de tránsito al salir de su universidad. Un día antes del inicio de este certamen. Y hasta ayer nos acompañó la candidata de la Tacunga que sufrió un quebranto en su salud y está internada en la clínica. Esperemos que se recupere muy pronto para que se integre a sus compañeras. Las jóvenes que hoy son representadas en forma oficial fueron peinadas por Antonio Sepúlveda y el maquillaje de Heriberto Rodríguez y Jimmy Gómez. Y es el momento de irnos a otra pequeña pausa comercial. Enseguida regresamos con más en esta presentación de las candidatas al Miss Ecuador 2015. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Mariana Mosquera, directora del Centro Estético Mariana Mosquera Samán Tengo 10 años en el staff de MIS Ecuador Soy el doctor Ricardo Vareja Díaz, cirujano plástico Pertenezco a la organización MIS Ecuador Doctor Miguel Eved, Odontología Estética Teléfono 209-7784 099-481-667 Ya volvemos con más de El especial Rumbo a la Corona MIS Ecuador 2015 Gama TV, canal oficial de la belleza Empresa Municipal de Turismo Guayaquil es mi destino Lucas Tranquil es mi destino ¿Cuál es tu tono de vida? Etincel Colores brillantes y duraderos Máxima cobertura de canas René Chardon Tu belleza Banderinas Gutiérrez Soluciones gráficas Teléfonos 022903718 Pelucas y postizos De Laudita Arteaga El centro estético de las reinas de belleza Pioneros en la venta de extensiones De cabello humano en Ecuador Cotex sabe que el 75% de las mujeres ha sentido alguna vez miedo a mancharse por la noche Aquí te decimos cómo evitarlo Regla 1 No te muevas en la cama Regla 2 Evita las sábanas blancas Regla 3 Usa mucha ropa interior Mejor vive tus propias reglas Las nuevas toallas nocturnas Cotex Evolution Tienen una novedosa forma max anatómica que se adapta a tu cuerpo Y un centro azul de absorción más rápida para una protección superior durante toda la noche Cámbiate a Cotex y comprueba la diferencia Una Miss Ecuador tiene que estar en todas partes Y recorrer todos los rincones de nuestro país Por eso Renault, auspiciante oficial del certamen Invitó a las candidatas a probar el Renault Duster Todo terreno para todos Equipado para la aventura Que se llevará la nueva Miss Ecuador 2015 Renault Duster Todo terreno para todos ¡Suscríbete al canal! Continuamos con el especial Rumbo a la Corona Miss Ecuador 2015 Seguimos en la señal de Gama TV Desde las torres del Molde del Sol en el Salón Diamante Y gracias al auspicio de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil Las candidatas al Miss Ecuador 2015 Cumplen una exigente agenda de actividades y preparación Para la noche de gala Que será el sábado 14 de marzo En el Teatro de Convenciones Simón Bolívar De la ciudad de Guayaquil Y lo transmitirá en vivo Gama TV Gracias al auspicio del muy ilustre Municipio de Guayaquil Mientras las chicas se retocan Su maquillaje y su peinado Para su segunda salida en traje de noche Con creaciones de los diseñadores ecuatorianos de la organización Vamos a presentar a un grupo de seis talentosos jóvenes músicos Poseedores cada uno de una espectacular y singular voz Juntos lo hagan el efecto de una banda musical tan solo con sus voces Son la revelación del 2015 Priscila, Samuel, Emilio, Armando, Cristian y Toño Con ustedes el grupo Six Packs Un fuerte aplauso Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fama O tiene amor escondido Papá Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero hay Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas todo Te regalo mis manos Mis parpados caídos El beso más profundo Que se ahoguen Que se ahogue en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Papá Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero hay Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Un espacio de luz Que solo llenas todo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero hay Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas todo Ay, 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 amor Ay, ay, amor Ay, amor Muy buenas noches, Ecuador Es un honor para cada uno de nosotros Poder estar presentes en esta hermosa velada Y estamos en este escenario Para rendirle un homenaje a la belleza de la mujer ecuatoriana Nosotros somos Six Pack Uno, dos, tres, cuatro Mira, ay, ay, amor ¡Woo-oo-oo-oo-oo-oo! ¡Woo-oo-oo! Here it goes you better run, run, run Cause it'll be gone Raving our engines under the sun Cause we are cruising Cruising For a bruising Keeping it cool Smoke dance steady Sleep I hurt my things Are gonna heavy Are we cruising Cruising For a bruising Oh! Oh! Two wheels, I need no payroll Rapping leather and ready to go So don't stop, don't stop the music We ride fast, fast like a bullet We do anything we want, anytime we want Oh yeah, oh yeah We just ride, ride, ride all day We're not gonna live any other way Papa can't cherry pop go to the house Hanging with my brother cause his friends also had other cruising Cruising For some cruising Wo-oh-oh, I ride, I went to the drive and then what did I see? A hundred little perry all staring at me I was cruising For some loving Wo-oh-oh, I got two wheels and no petrol So just pop that clutch and I'm ready to go So don't stop, stop the music We ride fast like a bullet We do anything we want, anytime we want Oh yeah, oh yeah So don't stop, stop, stop the music We ride fast, fast like a bullet We do anything we want, anytime we want Oh yeah, oh yeah We just ride, ride, ride all day We're not gonna live any other way We just ride, ride, ride all day We're not gonna live any other way Excelente voces las de Six Pack Sigan adelante muchachos, jóvenes talentos ecuatorianos Las actividades de las candidatas Ustedes las pueden seguir en la página web MissEcuador.tv Y en Facebook MissEcuador Organización Con logo Fucsia Hacemos una nueva pausa queridos amigos Y enseguida regresamos No se vayan Deep inside So if you wanna drive my love Then come right here I don't have no time to be Got my heart made upon you You said what you said When would you not just hide not to forget There's something in my head Wouldn't be sad Can't hear up on this shit No, oh, oh No, oh, oh Oh, oh, oh Your love is so real You put me in just like a magnetic field I let it go with something taking my will Yeah, you take it Hola, mi nombre es Francisco Borja Chavala Soy cirujano plástico Y pertenezco con mucho orgullo Al staff de MissEcuador Hola, mi nombre es Roberto Lecaro Cardiólogo De la organización MissEcuador Soy el doctor Pablo Tenorio Hunda Rehabilitador Al Llevo dos años trabajando con la organización MissEcuador Lab Centro Ealing World Avenida del Ejército 605-609 Y primero de mayo Ya volvemos con más de El especial Rumbo a la corona MissEcuador 2015 Gama TV Canal oficial de la belleza Empresa municipal de turismo Guayaquil es mi destino Lo importante es el interior Aún así hacemos la dieta que esté de moda Lo importante es el interior Sí, pero nos tomamos 40 fotos antes de elegir una para el perfil Como sabemos que el interior es lo más importante para ti Tenemos cielo Un agua que te cuida por dentro para verte mejor por fuera Cielo, eleva tu vida Un agua que te cuida por dentro para verte mejor por fuera La universidad debe buscar formar al individuo para que sea una luz a sus semejantes Que sea un protector de la vida y de la libertad Que sea un protector de la vida y de la libertad Etincel Colores brillantes y duraderos Máxima cobertura de canas René Chardón Tu belleza Con Pacificar comienza en Ecuador Esas vacaciones que quieres vivir Yo en el oriente viví mi segunda luna de miel Nosotros en Galápagos conocimos la aventura más natural del mundo En la ruta respondemos caminamos por la arena Y dormimos bajo la luz de la luna Nos tomamos de la mano para sentirnos en el paraíso Pero en los bosques húmedos de la sierra En estas vacaciones Pacificar te regala cuatro lugares en nuestro país Porque hay un Ecuador único que te espera Participa por cada 25 dólares de consumo con Pacificar débito o crédito Y obtén el doble de oportunidades inscribiéndote en historiasquevivir.com Pacificar, Banco del Pacífico Historias que Vivir Viaja primero Ecuador Cotex sabe que el 75% de las mujeres ha sentido alguna vez miedo a mancharse por la noche Aquí te decimos cómo evitarlo Regla 1 No te muevas en la cama Regla 2 Evita las sábanas blancas Regla 3 Usa mucha ropa interior Mejor vive tus propias reglas Las nuevas toallas nocturnas Cotex Evolution Tienen una novedosa forma max anatómica que se adapta a tu cuerpo Y un centro azul de absorción más rápida para una protección superior durante toda la noche Cámbiate a Cotex y comprueba la diferencia ¡Gracias! 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 Fujifilm, te acompaña toda una vida Una Miss Ecuador tiene que estar en todas partes y recorrer todos los rincones de nuestro país Por eso Renault, auspiciante oficial del certamen Invitó a las candidatas a probar el Renault Buster Todo terreno para todos Equipado para la aventura Que se llevará la nueva Miss Ecuador 2015 Renault Buster Todo terreno para todos Continuamos con esta presentación de gala de las 18 hermosas candidatas a través de la señal de Gama TV Nos encontramos en las torres del Mall del Sol en el Salón Diamante Y por supuesto gracias al auspicio del muy ilustre municipio de Guayaquil Y las chicas están listas para su siguiente salida en traje de noche Ellas lucirán creaciones de los diseñadores de la organización Miss Ecuador Y de esta manera recibimos a la primera candidata Francesca Cipriani Burgos de la ciudad de Guayaquil Chica Luke Saison, Ecuador 2011 Esto le permitió ser corresponsal de E-Latin News and E-Entertainment Television Miss Universitaria 2010, Chica Cosmo 2014 De la revista Cosmopolitas Habla inglés, francés e italiano Luce un diseño de James Carles Seguimos con Daniela Armijos Cordero De Cuenca Realiza labor de voluntariado con los adultos mayores Tomó cursos de acreción en Estados Unidos Y es modelo del año 2012 en Cuenca Su traje es de Silvia Seas Ariana Freire Ceballos de Riobamba Reina de Riobamba 2013-2014 Reina mundial de las rosas 2013-2014 Y mejor rostro en el mismo concurso Reina actual de la Policía Nacional Fue de dirigente estudiantil en la universidad Luce un diseño de Jonathan Tello María Guadalupe Arias Mendoza De Quito Participa en campañas para la adopción de mascotas abandonadas Con la colaboración de quienes fueron sus compañeros en la universidad Ella luce un traje de Anabel López Marlis Grijalva Moya, de Tulcán Trabaja como defensora comunitaria del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia Promotora de salud reconocida por el Ministerio del Ramo Luce un diseño de Mónica Aguilar Ángela Bonilla Zapata San Miguel de Urcuquil, Imbabura Reina actual de la Escuela Superior de la García Loyal Faro Modelo profesional Profesora de pasarela Habla inglés y se prepara para obtener una licenciatura en inglés en la universidad política Luce un vestido de Tania Bustos Andrea Lara Gijón Esferaldas Tiene experiencia como presentadora de televisión en un canal de su ciudad En el año 2013 fue reina de Esmeraldas y reina nacional de Langostino Luce un diseño de Carlos Aguilar María Paz Mayorga Medina Habla inglés, modelo profesional, le gusta jugar fútbol Fue la anfitriona de sus compañeras en la ruta de la belleza cuando participaron en el pregón de las fiestas de la fruta y de las flores Luce un diseño de Hugo Wilson María Emilia Ceballos Cuesta De Guayaquil Es actriz, presentadora de televisión, locutora y cantante Trabaja en el proyecto Body Nutrition Crossfield Realiza labor de voluntariado desde niña Luce un diseño de Elia Alvarado Andrea Barragán Largo De equipo Es bailarina profesional y maestra de ballet clásico Lo cual le ayuda a ser muy disciplinada Desarrolla varias actividades relacionadas con el arte Ella luce un diseño de Daniela Dueñas Carla Reynel Ríos, de Loja Decidió estudiar medicina porque considera que es una profesión Le va a ayudar a servir a los demás Es muy orgullosa de su ciudad y participa en campañas para fomentar el aseo de las calles Luce un diseño de Patricia Klein Nathalie Piñones Ortiz, de Quilindé Fue seleccionada de básquetbol de Monaví Reina de Quilindé 2013 Señorita patronato de la provincia de Esmeraldas Y segundo lugar en Reina de los Mares y Turismo Realizado en Costa Rica 2013 Su vestido es de Carlos Aguilar Andrea Garzón Parrales, de Guayaquil Fue seleccionada de natación de la provincia de Guayas Graduada en inglés Estribulante de cabina de una línea aérea internacional Luce un diseño de Luis Tipán María Elisa Padilla Cardoso, de Cuenca Reina de Cuenca 2013-2014 Trabaja con personas con discapacidad y realiza actividades recreativas para niños Y le luce un diseño de Francisco Banegas Chexandra Mesías Torres, de Santo Domingo de los Colorado Fue candidata reina de su ciudad en 2012 Y desde ese momento quedó comprometida con el amor social Le gusta promocionar a su ciudad muy conocida por la etnia Sáchida Luce un diseño de Johnny Santa Cruz María Gloria Dávalos Guevara, de la ciudad de Quito Elegía mejor rostro en el Miss Pacífico 2010 Miss Ecuador Kimmeyer 2011 Es madrina de un vacío de adultos mayores Con el fútbol y practica el patinaje artístico sobre hielo Ella luce un diseño de Jimmy Gómez Mirka Cabrera Macín, de Machala Actual reina de Machala y reina nacional de la minería en 2014 Lidera actividades de voluntariado y promociona a su ciudad conocida en el mundo por la producción de Banano Luce un diseño de Quintia de Reina Y con un fuerte aplauso despedimos a la última de las candidatas Tomamos a una pequeña pausa comercial Y enseguida regresamos con más de esta especial de la presentación oficial de las candidatas Al Miss Ecuador 2015 No se vayan ¡Van a la pequeña pausa! ¡Gracias! ¡Gracias! Centro Nutricional Estética Facial y Corporal Unimérica Teléfono 288-3556 Ya volvemos con más de El especial Rumbo a la Corona Miss Ecuador 2015 Gama TV, Canal Oficial de la Belleza Empresa Municipal de Turismo Guayaquil es mi destino Con Pacificar comienza en Ecuador esas vacaciones que quieres vivir Yo en el oriente viví mi segunda luna de miel Nosotros en Galápagos conocimos la aventura más natural del mundo En la ruta de los fondos nos caminamos por la arena Y dormimos bajo la luz de la luna Nos tomamos de la mano para sentirnos en el paraíso Pero en los bosques húmedos de la sierra En estas vacaciones Pacificar te regala cuatro lugares en nuestro país Porque hay un Ecuador único que te espera Participa por cada 25 dólares de consumo con Pacificar Débito Crédito Y obtén el doble de oportunidades inscribiéndote en historiasquevivir.com Pacificar Banco del Pacífico Historias que Vivir Viaja Primero Ecuador Elegantes habitaciones Amplios salones totalmente equipados Gastronomía típica e internacional Y por supuesto Un momento para el relax En el centro de Guayaquil Unipark Hotel Un sinfín de razones para volver ¡Gracias! 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 Guayaquil ¡Gracias! ¡Gracias! El centro estético de las reinas de belleza A sólo 9 dólares con 50 La tablita del tártaro Expertos al carbón Banderines Banderines Gutiérrez Soluciones gráficas Teléfono 022903718 Una Miss Ecuador Una Miss Ecuador tiene que estar en todas partes Y recorrer todos los rincones de nuestro país Por eso Renault, auspiciante oficial del certamen Invitó a las candidatas a probar el Renault Duster Todo terreno para todos Equipado para la aventura Que se llevará la nueva Miss Ecuador 2015 Renault Duster Todo terreno para todos Continuamos con el especial Rumbo a la Corona Miss Ecuador 2015 Y seguimos en vivo a través de la señal de Gama TV Gracias al auspicio de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil Y en este momento, damas y caballeros Tenemos a las 18 candidatas en escena Guapísimas todas La verdad, chicas, es que ustedes han estado hermosas Y vamos a llamar a los diseñadores de la organización Para que se hagan la foto oficial con todas ustedes Llamamos a James Cárdenas Francisco Vanegas Kay Piedraíta Marco Tapia Hugo Wilson Elia Alvarado Yolanda Bravo Tania Bustos Johnny Santa Cruz Jonathan Tello Y Cristina Patino Acompáñanos, por favor Aquí los tenemos Fuerte el aplauso para ellos Ellos también han sido los responsables De que nuestras candidatas Luzcan hermosas Con las creaciones De diseñadores ecuatorianos Muy bien, caballeros Un gran trabajo Todos ellos Talento ecuatoriano Grandes diseñadores Se hacen presentes en la gala Del Miss Ecuador Vamos en este momento a realizar la foto del recuerdo Ahí tenemos a todos los diseñadores con las candidatas Excelente Muchísimas gracias Con un fuerte aplauso despedimos a los diseñadores Gracias por acompañarnos esta noche Y así mismo llamamos al grupo de peinado de Antonio Sepúlveda El grupo de maquillaje de Elberto Rodríguez Y Gini Gómez Que han hecho un gran trabajo maquillando y peinando a las candidatas El grupo de peinado de Antonio Sepúlveda El grupo de maquillaje de Elberto Rodríguez y Gini Gómez Gran trabajo, excelente labor han realizado Chicos A las candidatas Una de ellas será nuestra nueva El diseñador 2015 Muchísimas gracias Agradecemos la preparación en pasarela de Jefferson Bastidas Y al coreógrafo Diego Luna Nuestro agradecimiento especial al Centro Comercial Mall del Sol A sus directivos y en especial a la ingeniera Sofía Naranjo Gerente General de Marketing Por permitirnos hacer la presentación oficial de las candidatas Al MES Ecuador 2015 De igual manera agradecemos a la Empresa Pública Municipal de Turismo Promoción Cívica y Relaciones Internacionales De la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil Encabezado por la señora Gloria Gallardo Y el abogado Jaime Mevot Sadi Alcalde de la ciudad Los diseños de las candidatas Fueron aprobados por la Comisión de Diseño Presidida por la creativa Yolanda Bravo Maestra de la Academia de Ibran Esta comisión cuenta con el apoyo de la diseñadora Patricia Reyes Y Henry Luque, vestuarista Nuestro agradecimiento para el staff de MES Ecuador A los fotógrafos oficiales Alex Moy, Carlos Ponce y Susan Salazar La producción está a cargo de Emilio Mejía De Trevol Comunicación Activa Gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche En la presentación oficial a las candidatas al MES Ecuador 2015 Gracias, un fuerte abrazo y muy buenas noches Gama TV y el muy ilustre Municipio de Guayaquil Presentaron Rumbo a la Corona de MES Ecuador Gracias al gentil auspicio de... Participa por cada 25 dólares de consumo Con Pacificar Débito Crédito Y obtén el doble de oportunidades Inscribiéndote en historiasquevivir.com Pacificar Banco del Pacífico Historias que Vivir ¿Quieres saber más? Ingresa a cedal.com.es Y descubre lo que CEDAL también puede hacer por ti CEDAL